Hermanos y hermanas puertorriqueños, hoy me dirijo a ustedes llevado por el más profundo respeto a la democracia. Un sector significativo de la población se manifiesta desde hace días. Soy consciente de la insatisfacción y el malestar que siente. Su derecho a expresarse siempre será salvaguardado por nuestra Constitución. A cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña. Los he escuchado y los escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado. Soy un hombre de bien que tiene un gran amor por mi isla y por todos. Desde que comencé mi trayectoria para dirigir los destinos del pueblo, ante el panorama fiscal y económico más desgarrador, ante una Junta de Supervisión Fiscal, y ante los embates del huracán más destructivo en la historia moderna de los Estados Unidos, me he entregado en cuerpo, espíritu y entendimiento. Junto a mi familia, hemos dado el todo por el todo para cumplir con esta gran encomienda. Hoy, tengo la gran responsabilidad de dirigir mis fuerzas y las de mi administración a continuar buscando alternativas y herramientas para que unidos y ante la conciencia y voluntad de Dios, seamos capaces de dirigir a nuestra isla a alcanzar la excelencia en una mejor convivencia como sociedad, como familias y como ciudadanos. A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente y solo mi trabajo ayudará a restaurar la confianza de estos sectores y encaminar una verdadera reconciliación. Ante este escenario, le anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año. Además, estoy renunciando a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Por último, debo ser respetuoso del orden constitucional y le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza y de manera responsable. La prioridad debe ser el pueblo de Puerto Rico. Por tanto, todo mi tiempo debe estar destinado a cumplir con las responsabilidades que, como gobernador, asumí. Dejo a un lado cualquier interés personal al desistir de mi aspiración a la reelección para la gobernación el próximo año. Al mismo tiempo, la rama ejecutiva seguirá trabajando para garantizar que todas las operaciones del gobierno continúen prestando servicio a la ciudadanía y se continúen ejecutando los múltiples proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Corresponde ahora, en los meses que quedan, continuar el trabajo que se me fue confiado y en entregar a mi sucesor o sucesora, electo democráticamente, un gobierno con indicadores económicos positivos, enfocado en salir de la crisis económica y social que llevamos por año. El pueblo puertorriqueño ha demostrado ser respetuoso de la ley y el orden y valora esto por encima del caos y el desgobierno. Le pedimos a Dios que continúe bendiciendo a cada hijo y a cada hija de esta tierra y nos dé la salud y la energía para seguir dando lo mejor para nuestra patria y alcanzar las mayores aspiraciones de nuestro pueblo. Dios les cuide y les bendiga siempre.